Me toca decirle Florentino Fichalé. Va a ser el mejor en los próximos ocho años, seguro. Y hoy ha dado un golpe a la mesa diciendo aquí soy el mejor, voy a ser el mejor próximamente. Y el Madrid tiene que entrar en la pelea. Yo creo que ya los madridistas tenéis que empezar a perdonarle, a entenderle la presión. Seguramente cuando llegue al Madrid explicará qué pasó. Ves a Macron con él, que parece un colega del colegio. Pero la fuerza que tienen las autoridades en Francia, con Catar, la presión que ha vivido el chaval para tener que acabar quedándose en París. Pero ha llegado el momento de decir Florentino Fichalé. Florentino Fichalé. Toca volver a trabajar en ello. Creo que el Madrid tiene que tener al mejor del mundo en los próximos años y la Liga también al mejor del mundo en los próximos años. Creo que no podemos conformarnos con no sé qué. No, no. Creo que... Hoy, y yo tenía dudas, hoy era un partido importante para saber si Mbappé iba a ser una estrella de verdad. Iba a ser el mejor del mundo. Y la primera parte, hasta que ha empezado Mbappé, que ha marcado el gol de penalti, no estaba. Decíamos... Es que Francia no estaba. La pintada de cara de Messi y Mbappé está siendo descomunal. Y luego Mbappé ha crecido y el partido lo ha hecho él. Ha hecho lo que ha querido. Messi lo repartió. Ha cambiado el ritmo. Tiene gol, tiene todo. Este futbolista es maravilloso, ¿no? Ya que Messi... En fin. Y 14 años menos. Y 14 años menos. ¿Qué te parece? Es que Messi está... ... ...